Carlos Morales y la mayoría del Cabildo aprobó la actualización de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de Tuxtla Gutiérrez, lo que traería un incremento en 2024 de una serie de conceptos para la ciudadanía, como el impuesto predial. Ante ello, el diputado Rubén Suar, integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso, adelantó que votará en contra de esta determinación y anticipó que esta modificación no está en el ánimo de quienes integran la comisión. No podemos permitir que le sigan cobrando más impuestos, que se le cobre este tipo de derechos, le cuesten más al ciudadano, porque la economía no está en su mejor momento y meterles otros impuestos o más valor, pues sin duda ve afectada a la ciudadanía en su bolsillo día con día. Una vez aprobado en Cabildo la modificación a la Tabla de Valores con lo cual se aumentan conceptos como el impuesto predial para 2024, deberá ser turnado a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, donde en 2022 fue rechazada por extemporánea. El año pasado, esta misma legislatura, nosotros no recibimos la información porque lo hizo fuera de tiempo y forma. Subir, ¿qué busca con esto? Incrementar los impuestos para que puedan cobrar más el predial, traslado de dominio, en fin, trámites administrativos que tienen que ver con el, al incrementar el uso de suelo, pues bueno, también te cobrarán más predial por ponerte un ejemplo y el que más impacta en la ciudadanía. Esta aprobación fue mayoritaria en Cabildo, hubo dos abstenciones y dos votos en contra, lo que significa que hubo una clara diferencia del Cabildo con el alcalde. Estamos hablando que lo aprobaron solo con cinco votos, mayoriteando con cinco votos, porque hubieron dos abstenciones, dos en contra y uno se salió, son cinco votos los que votaron a favor de esta propuesta. Sin duda, y el Cabildo hoy expresó de esa manera su rechazo, su descontento hasta esta situación que va a vulnerar la economía de las familias tuslecas. Y por ello, el diputado local y presidente del PRI en Chiapas expresó que espera que sus compañeras y compañeros de la Comisión de Hacienda frenen este intento de elevar impuestos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.